Música Música Y esta pista, además de nuestro cuerpo de baile, el actor, productor, coreógrafo y uno de nuestros jurados, Casper Smurf Y por supuesto con ellos, nuestros tres grandes finalistas, Ana Patricia, Dallanada y Adel Es nuestra temporada más grandiosa, ambiciosa y épica, es el programa favorito de la familia latina de los Estados Unidos, es Música Durante 10 semanas, ellos han dejado el alma en la pista Música Ustedes enamoran por ese talento que les ha dado El mejor baile de la noche, señores ¿Qué onda? Parece hermana, la misma sesión El baile es como un bebé, y yo por eso lo defiendo tanto Han vivido momentos de alegría Alegría, papá biológico ¿Hace cuánto no lo ves? Desde que tenía año y medio Emoción Me hacen este chiqueo y aparentemente venía a conseguir un buen trabajo Estaba muy orgulloso del trabajo que se echó con madre Y controversia Mucha pose, poco baile Y lo único que se enfoca usted fue del físico No te gusta como yo digo las cosas Todo lo que salió me gustaría explicarlo, porque siento que fue manipulado Voy a ver por mi casa Esta noche es decisiva Ustedes eligieron Solo quedan tres finalistas Ana Patricia, Dalen y Tayanara Pero solo uno será el ganador Hemos dejado todo en la pista La suerte está echada Tú decidiste Esto es la gran final de Mira Quien Vada Mira Quien Vada comienza ya Se acabó la espera Porque esta noche finalmente conoceremos Quien obtuvo la mayoría de sus votos Y por eso se convertirá en el gran ganador o ganadora De Mira Quien Vada Qué emoción Javi Además hoy tendremos muchas sorpresas Porque todos quieren decir presente en esta gala que hará historia Como nuestra querida jurado, madrina de la competencia Más que madrina, toda una madre Porque hace pocos días tuvo su segundo hijo Condujo los Latin Grammy Y hasta tuvo tiempo de mandarnos este mensaje Con ustedes la actriz, cantante, bailarina, modelo, productora Y ahora también madre de Dylan Gabriel, Roselyn Sánchez A todos mis amigos de Mira Quien Baila De verdad que felicidades Ya están a puntito de finalizar la temporada Dayanara, mi amiguita Danel, espectacular Ana Patricia, les deseo lo mejor Me hubiera encantado completar la temporada completa Pero saben que no pude Espero en Dios que sea una próxima temporada Me inviten eso Porque quiero ser jurado una vez más La pasamos de show Lo que fue solamente una vez en México Fue una experiencia muy linda No me he perdido ni un solo capítulo Así que he visto la temporada completa Y estoy súper orgullosa de todos ustedes El improvement ha sido maravilloso Y nada, que gane el que Dios quiera Pero son ya todos ganadores Un besito Muchísimas gracias Gracias Roselyn Y en esta gran gala Tenemos a los mejores bailarines Pero también a los mejores jueces Comenzando con alguien que acaba de bailar En un opening impresionante Congratulations for the opening My friend, Janssen Welcome back Welcome Gracias, gracias Gracias I'm happy to be here Estoy contento de estar aquí De donde está Los últimos tres Quiero ver lo que hacen Quiero que me impresione Estoy contento de estar aquí Y estoy ansioso con mis amigos De ver lo que pasa Thank you Jasper Y bueno a su lado Un juez que sabe muy bien Lo que es llegar a la gran final Porque él mismo estuvo en esa posición El ganador de la temporada anterior Y mira que baila Jony Lozada Muchas gracias, muchas gracias Tienes toda la razón Yo sé lo que estará ahí Pero aunque ya La votación está hecha Estoy seguro que cada uno de esos tres No quiere equivocarse Ni una sola vez Porque le quiero demostrar Que es uno de los ganadores Y además el que hizo más amigos En esta temporada El amigo de todos Está el coreógrafo de las estrellas Nuestro querido Javier Potti Castillo Hoy te decimos Madre de Dios Hoy hay que decir Madre de Dios Con todas las letras Lo que está clarísimo Es que estas tres finalistas Se han convertido En grandísimos bailarines Y esta noche Nosotros los jueces Vamos a estar Exclusivamente para darles Consejos prácticos Para su futuro Una cosa importante La decisión más importante De toda la noche La han hecho ya ustedes De sus casas Con sus votos Y en unos instantes En unos instantes Sabremos quien es el campeón De la King Day Donde Mira quien baila Pero antes Vamos a disfrutar Esta gala En la que celebramos Lo mejor que saben Hacer nuestros finalistas Bailar Por supuesto Y comenzamos con un reto Que a mi en la personal me encantó Les cuento Cada finalista Tuvo que escoger un baile Hecho por uno de sus compañeros En esta temporada Para volver a bailarlo Con la promesa De perfeccionarlo Porque como dice El nombre del reto Yo lo bailo mejor Pero lo más interesante Es que podremos compararlos Con los bailes originales Y ustedes en sus casas A través de la aplicación Unición Conecta Juzgarán Si de verdad Lo bailan mejor O no Pero que quede claro Que eso no afecta A quien será el ganador De mira quien baila Eso ya lo decidieron Ustedes a lo largo A lo largo de la semana Con sus votos Y el resultado Lo conoceremos muy pronto Esto es simplemente Una competencia extra Que les regalamos Porque nosotros somos Bueno pues así de generosos ¿Verdad? Y porque no queremos Que nuestras estrellas Dejen de mostrar Sus habilidades además Y en nuestro primer Yo lo bailo mejor Se enfrentan dos De nuestras finalistas ¿Qué baile de Dayanara Habrá escogido Ana para iniciar? Vamos a verlo Chequen Como ya es lo último De lo último Lo que queda es disfrutar Cada momento Antes de que acabe Mira quien baila Imaginan ¿Cuál es el que escogí yo? O alguien que bailó Una samba Que me encantó Y que yo la quiero hacer Y es nada más y nada menos Que la de Dayanara Por supuesto que cuando Dayanara bailó A mí me encantó Es muy sensual Y Dayanara fue muy sensual Y necesito lo mismo Emma Espera La sensualidad A mí me llega el domingo Por eso no te preocupes Eva Que vamos a mover las caderas Como te quedará Algo así Dos Tres Y No me acuerdo Dayanara Me ayudas Mira la cadera Toma la cadera La cadera ¿Sabes que me encanta la samba? Y yo dije Vamos a la samba Pero me dijeron Que no hay moto Hay una bicicleta Yo la verdad En este caso No es que quiera decir Yo lo bailo mejor Sino Me gusta tanto Que yo sé que lo voy a disfrutar A lo mejor Si yo Lo disfruto mejor Así es señores Aquí estoy con Ana Patricia Y Dayanara Poco de conocer ¿Qué se convertirá en el gran ganador o ganadora de mira quién baila? Pero antes tengo que preguntarte algo Ana ¿Crees que bailarás ese samba Mejor que Dayanara? Pues la verdad no lo sé Pero lo que sí sé es que lo voy a disfrutar a lo máximo Porque me encanta la samba Y ya eso es para disfrutar Ya la competencia Siento que ya terminó Y de verdad que Mi respeto es para esa mujer Y si la escogí fue por lo bien que la hizo Y porque me encanta Eso es Me da muchísimo gusto Bien dicho Bien dicho Oye Dayanara ¿Qué consejo le puedes dar en ese sentido A Ana Patricia Después de lo que comentó? ¿Sabes qué? Todos los consejos ella los sabe Aparte que samba Es lo que más le gusta a ella Así que estoy segura que lo va a disfrutar como nunca Lo va a ser perfecto Lo mismo Bueno enseguida veremos Dayanara con esa samba Y mientras Ana se prepara para bailar Y Dayanara se prepara para verla Vamos contigo Chiqui Estás con otro de nuestros finalistas Adelante guapa Gracias Javi Esta noche es también de grandes encuentros Porque hoy tenemos a alguien que no se quiso perder esta gran final La ganadora de la pasada edición de Dancing with the Stars Medallista olímpica Y gran amiga de Danel Leiva Lori Hernández Bienvenida Soy tu fan I'm your fan Thank you Thank you so much Me encanta tenerlos aquí Yo sé que ustedes son grandes amigos Danel ¿Cómo se hizo esta lista? Bueno yo creo que Un poquito antes de la Olimpiada Que pudimos competir juntos Y enseñarnos un poquito juntos Y ya que Con la Olimpiada Después de eso Tendrá que nos competimos Gracias hermanos Quiero un clip Bueno Les cuento que ella le prometió a Danel Que si llegaba a la gran final Vendría a bailar con él Y aquí está Para cumplir After winning Dancing with the Stars How do you feel today Dancing with Danel Mira quién baila I'm so excited I'm having so much fun here Bueno que se está divirtiendo mucho Que la está pasando muy bien Y que no puede esperar Para ir a la pista Con Danel How's your Spanish? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Más adelante Veremos a Lori y a Danel Juntos en un número explosivo Pero ya Ana Patricia Ana Patricia está en la pista Y Dayanara Muy pendiente De su baile Lo podrá superar Lo sabremos de inmediato En esta noche De bailes impactantes Y revelaciones definitivas En la gran final De Mira quién baila Muchísimas gracias Chiqui Todos muy pendientes Para ver Que tal Que tal